La presentación y lectura de un documento y entonces luego lo que va a ser la pregunta que ustedes deseen hacer tanto al Consejo de Vocales del Distrito Municipal de Senovil como a los abogados que están aquí constituidos a su nombre. Yo quisiera que pasáramos de inmediato a hacer una brevísima presentación de los colegas, los amigos. En este día hemos convocado a la prensa local y nacional para denunciar unos actos de corrupción que hemos detectado en nuestra Junta Distrital. Nosotros, los vocales de esa Junta Distrital, nos encontramos altamente preocupados de la forma incorrecta que el director ha estado manejando los fondos de esa Junta Distrital. Habíamos notificado mediante algo así el 13 de junio solicitándole las informaciones que nosotros consideramos y el cumplimiento de las resoluciones es mandada por el Consejo de Vocales de la Junta Distrital de Senovil. A la fecha no ha entregado las informaciones y bueno, pues no hemos visto la necesidad de aquerellarnos una vez más en contra del director Jorge Luis Saldiva y del tesorero Sandy Riva para que entreguen las informaciones para nosotros determinar cuál es la situación y el destino de los fondos de esa Junta Distrital, que Senovil está muy preocupado. Senovil no ha elegido a nosotros para que los representemos y nosotros como vocales del Consejo estamos altamente preocupados. Él ha desconocido la función y el rol del Consejo de Vocales, tanto así que él ha pagado desaprensivo para ir a borcotear las sesiones y ofender a los regidores con la finalidad de amedrentar a los regidores para que los regidores no vayan a hacer su trabajo de legislativo y de fiscalización. Por esas circunstancias nosotros hemos apoderado a estos honorables abogados anticorrupción de San Francisco de Macorí para poder llevar a cabo y detectar todas esas anomalías que nosotros hemos podido apreciar. La Cámara de Cuenta, ya nosotros hemos puesto en causa a la Cámara de Cuenta y a la Contraloría y ya la Cámara de Cuenta empezó a suministrarnos nosotros las informaciones donde hemos detectado faltan muy graves. ¿Cómo cuáles, Mariano? ¿Cuáles son esas faltas? ¿Faltas graves? ¿Tienen algún documento que sustente la actividad del ayuntamiento económico? Sí, nosotros tenemos las documentaciones que nos han entregado los trimestrales de la Cámara de Cuenta, pero falta graves como que él está ejecutando él mismo las obras. ¿Cómo cuáles? Las obras, todas las obras durante dos años, las pocas que se han hecho, es él que las ha ejecutado. O sea que él hace un presupuesto a su medida, como cuando tú eres atre que hace un traje a tu medida, él ha hecho un presupuesto a su medida. Por eso no hemos acrellado, para que vía la determinación de un juez, él entregue las copias de los cheques, que no nos la ha querido entregar, pero sí tenemos aquí, en la relación que nos ha enviado la Cámara de Cuenta, donde incluso él personalmente tiene cheques a nombre de 44 mil, 45 mil pesos por concepto, por poner un ejemplo, de pago de teléfono, pero él no tiene compañía de teléfono, tengo entendido. Y otros empleados, cheques por concepto de compra. Otros empleados, cheques por servicios prestados. Entonces eso no es posible, y eso lo hemos detectado ya en las copias de los trimestrales que nos ha enviado la Cámara de Cuenta. Señor Morán, ¿por qué en este momento, no soy de regidores, no soy de la Cámara de Cuenta, es que se da cuenta de esta situación? No. ¿Cómo está usted haciendo su rol de monitorear lo que se hacía en el ayuntamiento? No necesariamente en este momento, ya fue notificado. Nosotros llevamos años y ocho meses luchando porque se nos entreguen las informaciones y no nos la entrega, porque era monopolizado. Él eleva tuta y constitución, él dijo que no necesitaba regidores, y así lo ha demostrado. Y que los regidores eran botellas, y que los regidores no eran necesarios, que iban a trabajar sin regidores. Y lo ha demostrado. Él fue notificado. Eso significa que nosotros hemos estado actuando. No necesariamente en el ayuntamiento de la Cámara de Cuenta. Y gl again, gracias por sufrir a los trabajadores. Entonces, el Registro de la Cámara de Cuenta, es que nosotros hemos estado actuando por el refugio, un factor de morre, un club de la Cámara de Cuenta. Y si no es así. Yo creo que él el coartista da un piante, la Cámara de Cuenta y su susto de la Cámara de Cuenta. La actitud de la actitud de la economía y el coste de sucienidad no se pudo no estar en cuenta. En este caso el problema es un tema de la anfitrón que está en cuenta. La actitud de la actitud en los ingresos, con la actitud de la actitud, el más grande del punto de la actitud de la actitud es igual a la actitud de la actitud. hay t mismas cosas, muy mayor o bien, y están totalmente hacia el caudal, que esté, pero, esta era, es un año exclusivamente que estuviera ahí, y allí para todas, y mañana está tomando el distrito de las viapas, y nos scene?" Hay cuatro, y acá está, el patrimonio está formando un caer, no tiene ni suerte, si les crezca que no hay mil títulos, por lo que no está. Pues por contra, podemos lograr cosas de estaetus, Cuando se trata, que es un ejemplo, no es un ejemplo, que es un juego que está sucediendo. Claro que se da una de las cosas, por lo tanto, no es una de las personas. Tienen que usar el lure de la gente, y eso es la misma de las cosas. Y no es un tipo de huevues, No hay un lugar que tiene una de las nuevas diferencias, pero además es todo el sitio. Y tuvo que ver a poco de pollo. Por lo que sabes, en ese momento, el nuestro pueblo es. mér Nazário estoy ahí, ahora sí, ahora sí. Te puse. Me ressono sin a Gracias por ver el video. En ese sentido irás a los tribunales para que tenga que responder y a través de la ley tenga que entregar copias de esos cheques porque eso será el sustento de lo que serían los elementos de pruebas que nosotros vamos a depositar posteriormente a las querellas iniciales que ya hemos depositado. Gracias.